He nacido haciéndole vestiditos a las muñecas, recortando retales y alfileres y velcro. Trabajar en televisión fue una experiencia increíble y eso hizo de mí una persona menos tímida y con ganas y fuerza para seguir para adelante. Pues yo suelo desnudar las espaldas, suelo hacer una mujer elegante pero cada vez con un toque muy sensual y atrevido, sobre todo en las espaldas. Yo es que formo parte de la vida de la gente, de la boda o de un evento en sí. Confía mucho en ti la persona y eres parte de ese momento, eres parte de su vida. Y ahora pues estoy creando la nueva colección que intentaré que desfile en Ego en la Mercedes Fashion Week en septiembre o en febrero, aún no se sabe. Con mucho esfuerzo y sacrificio llevamos ya nueve puntos de venta por toda España y vemos que a la gente le gusta mucho, que te buscan, que vienen de todas partes. No tomo mi trabajo como un trabajo en sí, sino como mi vida, es parte de mi vida. Yo me acuesto diseñando, me levanto con una idea en la cabeza, todo el tiempo con el blog debajo del brazo, a ver qué se me ocurre, fijándome en lo que lleva la gente y me gusta mucho mi vida.